Opera, x cubo menos 3x más 5 por 2x menos 1. Para multiplicar dos polinomios hay que multiplicar cada uno del primero por cada uno de los monomios del segundo. Una manera de enseñarlo, que un alumno me enseñó, es esta. Ponerlos en una tabla y así no se me escapa ninguno. Esto sería 2x por x cubo, 2x cuarta. Hay que tener cuidado con el signo, más por menos, menos. 2 por 3 es 6, x por x, x cuadrado. 2x por 5, 10x. Luego, menos 1 por x cubo, menos x cubo. Menos por menos más, 1 por 3x, 3x. Menos por más, menos, 1 por 5, 5. Y ahora tendría que escribirlos agrupando los semejantes. 2x cuarta, menos x cubo, menos 6x cuadrado. 3x más 10x es 13x, menos 5. De todos modos, tú lo vas a tener que hacer de forma lineal. x cubo por 2x, 2x cuarta. x cubo por menos 1, menos x cubo. Hay que tener mucho cuidado con el signo. Menos por más, menos. 3x por 2x, 3 por 2, 6. x por x, x cuadrado. Menos por menos, más. 3 por x, 3x por 1, 3x. 5 por 2x, 10x. 5 menos 1, menos 5. Y me queda exactamente lo mismo. 2x cuarta, menos x cubo, menos 6x cuadrado. 3 y 10, 13x, menos 5. Y luego tenemos aquí, 4x más 3, por 2x menos 5, menos 6x cuadrado, menos 10x, menos 12. Esto es, 4x por 2x, 8x cuadrado. 4x por menos 5, menos 20x. 3 por 2x, 6x. Más por menos, menos. 3 por 5, 15. Y ahora cuando hay un menos delante de un paréntesis, yo me imagino como si aquí hubiera un 1. Para tener cuidado con el signo. A ti te habrán dicho que el menos cambia el signo de todo lo que hay dentro. Bueno. Menos por más, menos. 1 por 6x cuadrado, 6x cuadrado. Menos por menos, más 10x. Menos por menos, más 12. Luego lo ordeno. Pongo x cuadrado, tico. Menos 6x cuadrado, tico. Menos 20x, tico. Más 6x, tico. Más 10x, tico. Menos 15, tico. Más 12. Esto sería 8 menos 6, 2x cuadrado. Esto sería 16x menos 20 más 16. Menos 4x. Menos 15 más 12, menos 3. Voy a poner el botón en este caso. Hmm? 안os 15, menos 108. Vamos a poner la Shanghai. Me digo, sinos 208. Contrais 7. ¿Estás un macho 6x si te aprende usted, ¿Estás tierので 2x? ¿Estás un macho 6x scissors?